Hola mortales, aquí la segunda parte de Goku traicionado y se une a Black Bueno sin más relleno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si no hubiera usado la teletaportación, hubiéramos moridos Blacks y Goku es cierto no te jeje, me olvide que estaban en el universo 6 Goku, estuviera pensando en un plan para convertirse más fuerte, ya se y si creamos una máquina del tiempo mientras tanto Bills malditos se escaparon del universo. ¿En qué universo estarán esos malditos? Bueno no los importas, si yo no fuera usted yo no dijera, eso diría Whis porque lo dices Whis dentro de 6 meses habrá otro torneo, pero esta vez hay nuevas reglas. No como maldita, sea debemos entrenar a Vegeta y Gohan y Goten, bueno sigamos con el Goku un día en esa máquina, sea mil años y afuera un día muy buena idea, vaya parece que unirte a nosotros te cambio el cerebro jeje sin bueno. Entonces como hacemos la máquina pues no se xd digo, no se maldito cabeza de chorrito, así dándole un coscorrón a Goku, ay ay duele eso y yo a donde estamos, se mira todo blanco no puede ser estamos en una habitación si nota aquí Goku reunió la esfera Siseiko inmortal. Bueno entonces a entrenar pasaron millones de años donde afuera fueron 4 meses, luego Goku y Blackizamas dijeron allá nos aburrimos de acá miren ahí una puerta Goku salgamos así saliendo con un poder que haría temblar los 12 universo que es ese gran poder no supera con facilidad querer como que hay gente en mi universo diría el dios del universo 6 vados no lo sé vamos a ver así yendo a ver así llegando Goku vaya pero si es Champa y su ángel hermosa diría Goku así poniéndose como tomate vados por el comentario de Goku mortal. ¿Qué tal? Dime como lograste ese poder y por qué hay 3 poderes iguales que el tuyo a Sonbal, quizá más Goku te tengo una propuesta dime diría Goku. Participa en nuestro universo en el torneo y entrena a Caulifla y Kefla y que gano yo te daremos las super esferas así aceptando a Goku. Bueno hasta el video meta para la tercera parte 10 like suscríbete plis y como...